Hola a todos y a todas, bienvenidos un jueves más a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy volvemos con nuestra serie mes a mes del bebé y en concreto el mes 2. Veniros conmigo que vamos a volver a ver a nuestra bebé Claudia. ¿Qué tal papás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, ya dos meses de Claudia, el tiempo es que pasa volando, ¿no? Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal estos dos mesecitos? Muy bien, la verdad que todo es fenomenal. ¿Alguna novedad importante? No, de momento no. ¿Nada? ¿Ninguna infección que haya tenido estos meses ni ninguna cosa? En casa un poquito más adaptados ya a las rutinas con un nuevo bebé pequeño. Vale, la hermanita, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿también adaptada? Sí. Genial, poco a poco, es que los primeros meses siempre son los más complicados, pero poco a poco. ¿Y de comidas qué tal? ¿Qué le estás dando? ¿Le sigues tanto pecho? Sí, sigue tomando lactancia materna, lo único que ahora está demandando un poquito más. Bueno, es que es lo típico. En estas semanas, más o menos entre seis semanas, dos meses de vida, un poquito más, suelen existir las crisis de lactancia, que es que ya te va a demandar más, demandar más, demandar más. Y pareciera que nunca se llenara. O sea, que probablemente lo que está ocurriendo sea esto. Lo que tienes que hacer es, a demanda, siempre a demanda. Mientras ella más te pida, pues más le tienes que dar para aumentar esa producción de leche. Son muy comunes y duran dos, tres días y luego, poco a poco, ella se va a ir regularizando. ¿Vale? Vale. No tiene nada más, solo son episodios de llanto, ¿no? Sí. Le das de comer y se queda más tranquilita, ¿no? Sí. Vale, pues probablemente sea eso. Y en cuanto a la vitamina D, ¿le sigues dando la vitamina D? Sí, las dos cuarentenas. ¿Todos los días se la sigues dando sin ninguna cosa? Vale. ¿Pises y caca? ¿Estás haciendo todos los días? Sí. ¿Pises? Varios veces al día. Genial. ¿Y caca también? También. Vale, pues muy bien. ¿Y en cuanto al sueño? ¿Cómo está durmiendo? Duerme bien cada vez, duerme más por la noche, se despierta una o dos veces y por el día sí está un poquito más despierta. Vale, pero igual es hacer todavía alguna siesta diurna, ¿no? Vale, perfecto. Es importante respetar también las siestas, ¿vale? Porque no quiere decir que mientras menos duerma de día, mejor va a dormir de noche. Entonces los niños siempre necesitan esos patrones de siesta, o sea que seguirlos un poco respetando, ¿vale? Y si les da un poquito más de margen de noche, pues maravilloso. Todavía es muy pequeñita para tener patrones de sueño establecidos. Entonces, lo que ella un poco quiera, lo único, seguir estableciendo las rutinas que hablamos en la revisión anterior, ¿vale? De ir respetando día y de noche para que ella lo vaya asociando, ¿vale? Y para que tenga patrones predecibles, ¿vale? Pero más que eso, pues fenomenal. Si les está dando un poquito más de margen de noche, es genial. Sigue durmiendo en vuestra habitación, entiendo, y en su cunita, ¿no? Sí. Boca arriba sigue durmiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues genial. ¿Y alguna otra cosa así importante que haya ocurrido durante este mes o algo que queráis contarme? En principio nada. Bueno, pues nada. Lo importante en estas revisiones es seguir viendo un poco el desarrollo, cómo va creciendo en peso, cómo va creciendo y si va avanzando en su desarrollo psicomotor. Empezáis a notar que ella empieza a hacer algún tipo de sonrisa cuando le hablan. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues eso ya lo va a empezar a hacer. Más o menos a los dos meses empiezan a hacer lo que es la sonrisa social. El cuello, si la ponéis boca abajo, lo empieza a tener un poquito más fuerte. Sí, aguanta mucho más. Aguanta un poquito más el cuello. Bueno, pues esas cositas son las que vamos a ver hoy sobre todo en la exploración, ¿no? Que poco a poco su desarrollo vaya progresando como tiene que hacerlo, ¿vale? Y bueno, luego el peso y todo es lo mismo que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Vale. Venga, pues vamos a desvestirle y ya vemos un poco cómo ha ido evolucionando Claudia. Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos a ir igual que la revisión anterior, es una revisión de la niña de forma completa, ¿vale? Un poco, pues vemos la ocultación, el abdomen y completamente todo, ¿vale? Vemos que se empieza a mover más que en el primer mes de vida, ¿no? Tiene movimientos más amplios de las extremidades, los bracitos los va moviendo, aunque sigue manteniendo la postura de flexión, cada vez más va a ir abriendo las manitos, los deditos, también para ir intentando poco a poco, ¿veis? Ir cogiendo cositas, ¿vale? Aquí le vamos a ver un poquito el abdomen, la tripita, que muy bien, no tocamos ninguna masa, ninguna cosa, ¿vale? Vemos un poquito las piernitas, caderas. Vale. Y genitales que ya los hemos visto que son normales. Vale, vamos viendo que Claudia cada vez va teniendo un poquito más de tono cervical. Todavía no tiene por qué tener sostén cefálico completo. El sostén cefálico se suele alcanzar en torno a los tres meses, pero cada vez tiene pues más tono. Si la ponemos boca abajo, que muchas veces no le gusta, pero hay que ir haciéndolo, pues vemos que poco a poco ella va a ir levantando un poquito más la cabeza. Tiene un poquito de costra láctea. Volvemos a tocar también siempre el cráneo. Muy importante ponerlo muchas veces mucho en brazos, ¿vale? Para evitar la plagiocefalia. Seguimos tocando fontanela, que la sigue teniendo abierta por su edad. Muy bien, ¿vale? Vemos. Hola. Y efectivamente, vemos que nos empieza a seguir un poco la mirada. Ella no nos ve por completo, pero cada vez la imagen se va haciendo más nítida. Si nos ponemos al frente de ella o ve algún juguete o algo que le llame la atención, pues ya lo va a empezar a seguir, ¿vale? Vemos igualmente reflejos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bonita. Vale. La boquita bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Vale. Está muy bien. La exploración está completamente normal. Hola. Muy bien. Bueno, papi, muy bien. La exploración de Claudia, igual que en la visita anterior, todo muy bien. Hemos visto que su desarrollo psicomotor va avanzando como es lo debido en una niña ya de dos meses, ¿vale? Que ya empieza a hacer sonrisita, como me habíais dicho, que los movimientos empiezan a ser un poco más fluidos, más abundantes, y eso es súper importante, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda específica o algo que queráis aclarar antes de iros? Bueno, pues hemos estado notando que uno de los ojitos lo mete un poco para adentro y no sé si es normal o...? Sí. A ver, el estrabismo en los niños pequeños es una cosa súper habitual y súper frecuente, ¿vale? Y se considera normal hasta los seis meses, el hecho de que desvíen un poco los ojitos. A medida que ellos vayan creciendo, los músculos de los ojos se van fortificando, o sea, van cogiendo más tono y los ojos se van a alinear completamente normal. Lo que sí que tenéis que ver es que poco a poco lo vaya haciendo menos y que a partir de los seis meses ya esto no vaya ocurriendo. Lo vamos a seguir viendo en las próximas revisiones igual. ¿Alguna otra cosa? ¿Y la salida la costra láctea? ¿No sabemos si podemos hacer algo, si se la tenemos que quitar? A ver, la costra láctea también es algo muy común en los niños así pequeñitos. La mayoría de las veces se va sola, se caen las costritas solas y no hay que hacer absolutamente nada. No obstante, si por motivos estéticos o por lo que quieras, quieres eliminarla más rápido, puedes ponerle un poquito de aceite o hacer en el momento del baño un poquito de masajito así en el cuero cabelludo para que esas costritas se vayan desprendiendo, pero no las quites con fuerza, ¿vale? O sea, que esas se vayan desprendiendo poco a poco o con un cepillito de cerdas así suave, también puedes hacerle para que se le vayan cayendo. Pero vamos, que la mayoría de las veces se va solo y no tendrías ni que hacer nada ni ninguna cosa. ¿Alguna otra cosa? No, nada más. ¿Nada más? Bueno, así un poco de recomendación es lo que hemos ido hablando. O sea, como ella está solo con lactancia, lactancia materna a demanda, lo que se recomienda es que al menos hasta los seis meses sea de forma exclusiva, ¿vale? O sea, que lactancia, lactancia y lactancia, ¿vale? Además de la comida, pues lo del sueño, un poco lo que estáis haciendo, establecer un poco rutinas, siempre seguir durmiendo boca arriba, ¿vale? En cuanto al baño y los momentos de higiene, pues ya sabéis que no es necesario bañarle todos los días, ¿vale? Pero sí que es verdad que es bueno irles un poquito acostumbrando a que les vaya gustando un poco ese momento del baño. A muchos niños les sirve un poco para relajarse también, entonces ir poniendo un poco rutinas en casa en cuanto también a la higiene. Hoy, como son dos meses, le tocan las primeras vacunas, ¿vale? Que como hablamos la vez anterior, le tocarían la exavalente, ¿vale? Que es una misma vacuna en donde hay seis vacunas diferentes en una sola, el neumococo y le pondríamos las dos vacunas fuera del calendario, que son el tratavirus y el meningococo B. Por calendario de la Comunidad de Madrid, de estamos hablando porque esto depende mucho de la comunidad en la que estemos, las próximas vacunas son a los cuatro meses, ¿vale? Antes de los cuatro meses sí que le haríamos su revisión de los tres meses para ir viendo que su desarrollo pues siga progresando como es debido. Siempre importante intentar los momentos en casa donde ella duerma también descansar vosotros, ¿vale? Porque es muy importante para la familia, ¿vale? Intentar buscar momentos también de pues un poco de relajación, de descanso para también estar bien nosotros, ¿vale? Vale. No sé si tenéis alguna otra pregunta o algo y si no es así pues nos veremos en la próxima revisión. Fenomenal. Venga, pues nada, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Hasta luego. Revisión del mes dos de Claudia superada con éxito. Espero que todos los consejos que nos ha aportado nuestra pediatra también os hayan servido muchísimo a vosotros y a vosotras. Si queréis que Erika sea vuestra pediatra de confianza, tanto de manera presencial como online, no dudéis en inscribirnos a este número de teléfono para poder consultarle cualquier duda que necesitéis. Además también aprovecho para recordaros nuestras redes sociales, todas bajo el mismo nombre que también tenéis aquí abajo. No dudéis en suscribiros y en seguirnos para no perderos información súper valiosa. Por mi parte me despido, dudas, comentarios, feedback aquí abajo como siempre y nos vemos en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta el próximo jueves. Hasta entonces, sed muy felices.